Me tiene loco con su veneno, con solo vela yo me desespero Me vuelve loco, me sube al cielo, cuando me mira como me acelero Tiene candela y yo me quemo, muero de ganas por tocar su cuerpo Hay esa hembra que quita el sueño, es la que quiero Sobre las eras ella camina como un huracán, como lo mueve Ella es la que quiero yo, y voy siguiendo sus caderas por donde ellas van No se que tiene, ella es la que quiero yo Por esa nena ya no duermo y solo quiere ser la mía Pero me siento en lo que es el trato, la veo tan presumida Es imposible, irresistible, ella no da su corazón de hielo Inextinguible, inconfundible, pero no puedo Sigo saliendo tras el humor, ese amor esquivo que no quiere Ella es la que quiero yo Estoy a punto de arrancarle un beso de esa boca que ella quiere Ella es la que quiero yo Y si pudiera le enseñaba lo que tengo para darle Pero ella va como si nada caminando por la calle Que esté conmigo, que sea mi sueño Hacerla mía es lo único que quiero Si lo consigo, si me la llevo, seré su dueño Es una dieta tan bonita que esta me de miedo cuando mira Ella es la que quiero yo No se que pasa que me mata con su caminar que me domina Ella es la que quiero yo Si me he metido en la cabeza ya no se como olvidarla Pero no importa porque sé que es donde voy a demorar Voy a pegarte a mi, voy a tenerte así Y voy a hacerte recordar el día que te vi Voy a volar en ti, te voy a hacer sentir Que te deshaces del placer conmigo hasta morir Voy a hacerte llegar a donde quieras ir Voy a dejarte respirar el aire que hay en mi Voy a hacerte volar a donde ya no hay fin Voy a mostrarte lo que aún te queda por vivir Será tú mía, como mi cuerpo Será la hembra que me quita el sueño Será quien robe su sentimiento Seré su dueño Disacrado ya del deseo de probar su miel No me detengo Ella es la que quiero yo Desesperado por tener la cera de su piel No se que tengo Ella es la que quiero yo No sabe nada del tormento que desarte aquí en mi pecho Y me arrebata cada noche que me muero, te deseo Por su cariño, por su mirada, por algún día estaré enamorada Por su belleza, por su figura, por su dulzura